La Guardia Civil, concretamente componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, iniciaron una investigación a raíz de la denuncia efectuada por una entidad financiera en la que la referida entidad sospechaba que le estaban aportando documentaciones falsas en las que se solicitaban préstamos bancarios. En las primeras gestiones se pudo comprobar que la documentación era en su mayoría falsa, aunque difícil de detectar al combinar documentos originales con otros falsificados por alguien con conocimiento avanzado en informática. Los detenidos, como presuntos autores, realizaban una búsqueda de personas que se encontraban inscritas en el fichero central de información de riesgo del Banco de España. Con posterioridad, contactaban con ellos a través de las páginas web y le ofrecían dinero en metálico a cambio de ser titulares de vehículos de alta y media gama, asegurándoles que cuando los vehículos fueran vendidos, les concedería la cantidad económica solicitada, cosa que no sucedía en la mayoría de los casos. Con posterioridad, los titulares tenían que hacer frente a la deuda contraída al adquirir el vehículo a su nombre y hacer frente a las cuotas del préstamo. El cabecilla de la trama, una vez tenía en su poder los vehículos financiados, organizaba la venta a terceros, que desconocían la procedencia de los vehículos. Todo ello con la connivencia del concesionario, el cual reflejaba como titular a la persona que los implicados en la trama le indicaban. El inicio de la investigación tuvo lugar en la localidad de Madrid y las detenciones se han llevado a cabo en Sevilla, Granada, Cádiz, Valencia y Zaragoza, siendo el principal artífice de la trama detenido en Jaén.